Y nos vamos a la siguiente película, que son las aventuras de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh eran unos libros infantiles que tienen sus añitos, o sea, de antes de que el cine tuviera sonido, de los años 20. El autor basó directamente las aventuras de este osito de peluche que habla en su hijo, Christopher Robin, y en el osito de peluche que tenía y en general en todos los peluches que tenía. Un tigre, un asno, incluso los lugares donde suceden las historias estaban basados en lugares reales, en un bosque de pocas hectáreas. Se hicieron mogollón de obras de teatro, incluso en los 60 se hicieron una serie de televisión con marionetas, tipo los teleñecos. Pensaba que decían los Thunderbirds. Finalmente en los 60, Disney, probablemente porque habría leído estos libros de pequeño, pues dijo, voy a adaptar esto, voy a cogerme los derechos y empezó a hacer una serie de cortometrajes, tres de los cuales los metió en esta película y lo vendió como una película nueva directamente, la productora. Yo no sé si esta película en su momento tuvo mucho éxito o no, lo ignoro. Tengo aquí a Alfredo, nuestro técnico de sonido, cuando ha visto la lista de películas de toda esta época, se pensaba que estas películas eran mucho más recientes y que habían salido directamente a vídeo en los 90. Porque no han pasado tan a la historia como las nuevas. Bueno, o sí, pero porque se han reciclado totalmente. Pero quería decir que seguramente esta, si no es en recaudación de taquilla en su momento, esta seguramente es una de las películas que más pasta a Disney solamente por el merchandising. O sea, no se han vendido putos sosos de Winnie the Pooh por generaciones y pijamas y lámparas y de todo. O sea, hay todo tipo de merchandising alrededor de este personaje. Tan repelente, por otra parte. Las historias son como para niños, total. Los personajes tienen muy pocos dedos de frente. Y las historias son como muy inocentonas. En plan, el cortometraje más famoso es simplemente del osito este queriendo tomar miel. Entonces entra a una casita y es que le da como inquina el tener que pedirlo directamente. Entonces está como diciendo, a ver si me deja tomar miel. Y entonces se sube a un árbol, tal. Luego tiene, por ejemplo, otro cortometraje donde el tigre no puede dejar de saltar porque se le ha enredado la cola. Y el cortometraje va de desenredarle la cola. Luego a partir de ahí sacaron dos cortometrajes más y han seguido haciendo cosas hasta nuestros días. ¿Qué cosas, Tomás? Sí me gustaría mencionar, por cierto, con respecto a Winnie the Pooh, la cosa más ridícula del mundo. Que es que todavía a día de hoy anualmente se hace la carrera de los palos en el río. Que básicamente, como homenaje a Winnie the Pooh, que no sé exactamente dónde es, pero consiste en que cuatro o cinco personas con evidente tiempo libre y cosas mejores que hacer se juntan en no sé qué puente, pero siempre es el mismo, cogen un palitroque, le ponen una cinta de colores, lo tiran al río y el que antes llegue a la meta, pues ha ganado. Es la carrera más ridícula del mundo, en homenaje a Winnie the Pooh y al nivel de desarrollo intelectual de sus personajes.